Miley, tenemos para dentro de un ratito la última parte de esa entrevista. Javier Miley, buenas noches, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, a todos les estoy preguntando como primer disparador lo mismo, que es ¿para qué quiere ser usted presidente? A ver, Argentina trae una decadencia de hace 100 años. De ser el país más rico del mundo, hoy Argentina es 140 el tipo de cambio paralelo. Nosotros queremos evitar y terminar con este sendero de decadencia que nos lleva a ser el país más pobre y más miserable del mundo. Venimos a hacer un cambio de 180 grados para que Argentina se ponga de pie y de acá a 35 o 40 años sea una potencia mundial. El CEPO, le preguntaba primero a Patricia Bullrich si era real o no lo de un día, después le pregunté a Sergio Massa y le pregunto a usted, ¿qué hay que hacer con el CEPO? Son dos dimensiones, una es la conceptual y otra es la temporal. La conceptual es, mira, el CEPO primero es un cercenamiento a las libertades, por lo tanto es algo espantoso y tiene que ser eliminado. Además tiene consecuencias económicas muy negativas, porque ese exceso de demanda que vos tenés en el mercado de divisas se traduce en un exceso de oferta en el resto de la economía, que significa que en el mercado de bonos el precio de los bonos es bajo y por ende las tasas de interés altas, es decir, alto riesgo país, eso te desintermedia el ahorro y la inversión, con lo cual te penaliza el nivel de actividad económica. Argentina tiene un PBI per cápita que está 14% debajo del que teníamos en el 2011, eso se manifiesta en que faltan oportunidades de trabajo, es decir, Argentina no registra alto desempleo porque está maquillado en un deterioro del salario real que es monstruoso y además está escondido ese desempleo en un montón de partidas, por ejemplo, la cantidad de empleados públicos. Pero cuando vos mirás los empleos del sector privado formal, está clavado en 6 millones de personas y además en el sector informal tenés 8 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que eso te genera una situación donde además se te hacen pobres hasta los propios que trabajan, o sea, hoy el 30% de las personas que trabajan formalmente son pobres. O sea, y eso te genera mayor necesidad de gasto público, mayor gasto social y te genera un círculo vicioso que te estropea que tarde o temprano o te estropea la cuestión monetaria o te estropea, digamos, la cuestión social. Pero en algún momento, digo, no te lo vas a aguantar más. Por lo tanto, el CIPO vos lo tenés que sacar porque si no, vos no vas a poder crecer. O sea, más allá de la cuestión, digamos, importante que es que lo tenés que sacar porque implica un cercenamiento sobre las libertades individuales, en términos económicos, lo tenés que sacar porque te causa un desastre. Primer punto. Segundo punto es el tiempo. O sea, cuándo se saca. En qué momento. Lo que hace que vos saques el CIPO y no tengas ningún tipo de problema es que vos puedas resolver lo que se llama el problema de los stocks en el Banco Central. Es decir, para lo cual nosotros proponemos directamente ir a una situación de dolarización que es para cerrar el Banco Central en el Banco Central, usar el dólar, después usás cualquier moneda y terminar con ese problema de cuajo y de paso también terminar con el problema de la inflación. Porque vos, en el balance del Banco Central, en el pasivo, ¿qué tenés? Las Lelix y la base monetaria. Las Lelix son 30.000 millones de dólares y la base monetaria 10.000. Y vos tenés que rescatar esos. En realidad, con lo que tenés de reservas, en términos de oro, en términos de BIS, en términos de Basilea, en términos de DEX, en términos de CEDESA, todo eso tenés cerca de 10.000 millones de dólares. Con lo cual, con eso rescatás la base. Y después tenés títulos públicos por el equivalente de 90.000 millones de dólares face value, que al mercado valdría un tercio. Y con eso vos podrías rescatar las Lelix. Y de esa manera, vos automáticamente desapareces el CEPO. Nosotros tenemos distintas alternativas para hacer eso. Hay una alternativa que es, que nosotros, de hecho, para esa conseguimos el financiamiento, donde vos entregás esos títulos públicos, que es para estar a un tercio de valor. ¿Y qué es lo que pasa? El riesgo más grande que tiene Argentina siempre es el riesgo moneda. Entonces, si vos bajas el riesgo moneda, porque desaparece, porque no vas a devaluar más. Si al mismo tiempo el rebote que te genera una estabilización hace que tu riesgo de contraparte o tu riesgo de crédito baje, y con todo esto baja el riesgo tasa de interés, quiere decir que el riesgo para ese te desploma. Con lo cual, esos títulos van a valer un montón de plata. Es decir, esa es una solución rápida y que la tenés disponible. Hay otra solución, por ejemplo, como la que ensaya Emilio Campo, que es que esa ganancia de capital quede mayoritariamente dentro de las arcas públicas para que puedas bajar la deuda neta y mejorar todavía más el perfil de crédito del país. ¿Son distintas alternativas? Nosotros vamos a buscar la alternativa, digamos, o sea, que tenga una consistencia legal y que se pueda hacer lo más rápido posible. En el plan que has presentado, un plan que tiene distintas etapas, una de las cuestiones que cambió o que evolucionó, por llamarlo de alguna manera, es que hay como distintas llaves que van abriendo, no decís voy a liberar el CEPO desde el primer día, sino decís tiene que pasar A, B, C y D para que eso destrabe lo siguiente. Y una de las cuestiones... En realidad siempre lo planteas y siempre dice gala de la secuencialidad, que maliciosamente o por ineptitud e incompetencia hayan dicho que yo dije una cosa que no era la que dije para criticarme con eso, digo, ya sabemos de esto de lo que es fraccionar videos, cortar videos, digamos, y hacer lo que se llama la falacia del hombre de paja. Digo, muy extendido, digamos, en los medios. Hoy hablando concretamente de eso, hay un debate respecto de reforma laboral y leyendo tu propuesta lo que decís es propongo implementar el modelo de la UOCRA. ¿En qué consiste? Es ir a una suerte de sistema de seguro de desempleo. Es decir, vamos a ir dos pasos para atrás porque es importante para entender esto. A ver, suponete lo siguiente, vos no querés cuando salís con el auto chocar. No querés chocar, o sea, y tenés aversión al riesgo. Bueno, vos podés hacer dos cosas con eso. Podés comprarte un montón de seguros, podés comprarte, no sé, doble airbag, digamos, el motor que se despide, y vos cuando haces eso, ¿jodés a alguien? No. O sea, es tu decisión, o sea, vos eres tu propio cuerpo. Exactamente, o sea, tu aversión al riesgo vos la resolvés con seguros. Ahora, vos la podrías resolver de la manera bestial, que es como lo resuelve Argentina, que es prohibirle a todos los demás que anden por la calle, lo cual es una locura. Bueno, toda la regulación laboral en Argentina está pensado bajo esa lógica. Es decir, es un conjunto de regulaciones que hace que sea imposible contratar trabajadores. Es decir, lo único que hacen es destruir trabajo. Y eso, y además tenés la industria del juicio y todas las penalidades que hacen que, digamos, si vos despedís a un trabajador, quizás la empresa te quiebra. Esa es la regulación que tenés hoy. Entonces, y en realidad lo que vos necesitas es un seguro. Entonces, te pasás a un sistema de seguro de desempleo, digo, como es el de la UOCRA, que todos los meses dejan una parte, pero lo que nosotros proponemos es darle mayor profundidad financiera. Entonces, vos fíjate que esto es muy interesante, porque hoy el mercado de trabajo formal del sector privado son 6 millones de personas. Y esto te permitiría, ¿qué? Ir a 14 millones de personas. ¿Y quiénes serían los principales interesados de pasar de este sistema que no funciona a un sistema que sí funcione? Bueno, en primer lugar, los sindicalistas, ¿no? ¿Por qué? Porque ven que en una economía que no crece, que no genera puestos de trabajo, que el salario real se viene desplomando sistemáticamente, la izquierda le está comiendo las bases. Por lo tanto, tienen el modelo de negocio en jaque. Por otra parte, las compañías de seguro van a decir, pará, acá hay un negocio de 8 millones de personas. Por lo tanto, sería casi, te diría, natural que se asocien y eso implicaría que a partir de ahora la señal en el mercado laboral sea una señal que está limpia. Por lo tanto, si vos generás un proceso de estabilización, que además generás un ajuste fiscal que permita que haya más ahorro y todo esto se transforma en mayor inversión, esa inversión además va a ser intensiva en trabajo. Por lo tanto, no solo que te van a subir el salario real, sino que además te va a subir la cantidad de puestos de trabajo. Y es más, cuando empiece a darse esta mejora, una cosa que te va a pasar también es que te va a aumentar la población económicamente activa. Entonces, fíjate, vas a tener mayores salarios reales, mayores puestos de trabajo. Vas a tener, además, un plus adicional por el cambio de la PEA. ¿Sabés qué te va a permitir hacer eso hacia adelante como reforma de segunda generación? ¿Qué permite? Reformar el sistema previsional, pero sin vulnerar derechos. Hablando de vulnerar derechos, hay un debate, porque desde el oficialismo, en un rato vamos a ver una parte más de la entrevista al Ministro de Economía, desde el oficialismo dice que si gana la oposición, cualquiera sea la especie, va a venir contra los derechos de los trabajadores. En tu caso, ¿crees que vas contra los derechos de los trabajadores? Pero esa es una forma precámbrica de ver la economía, ¿no? Yo no creo que voy contra los derechos de los trabajadores, todo lo contrario. Fíjate la situación en la cual están aquellos que son parte del mercado informal, los 8 millones que no tienen ningún tipo de cobertura, ningún tipo de sistema. Digo, ¿de qué me están hablando? Es un chiste. Es decir, todos los programas que genera el Estado en favor del empleo, ¿qué genera? Desempleo, destruye empleo. Es decir, los planes contra la pobreza generan más pobreza. Entonces, digo, hay que ver qué son los derechos. Para mí, digamos, o sea, yo soy liberal, entonces, y desde mi perspectiva, el liberalismo, que siempre cito la definición de nuestro máximo prócer, Alberto Venegas Lynch, hijo, que es, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de una agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces, que venga a explicarme de qué derecho está hablando, porque, digo, ¿qué es un derecho? Por un salario mínimo. Salario mínimo, ¿sabes lo que hace? Bueno, digamos, en principio intenta ir contra el derecho de propiedad de la empresa, con lo cual lo que va a hacer es, en dinámica, además te va a destruir puestos de trabajo, o sea, con lo cual te genera un problema hacia adelante, destruyéndote puestos de trabajo. En el corto plazo también te genera problemas, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que hace? Te deja con menos puestos de trabajo, porque al tener un salario mínimo, te genera desempleo, ¿sí? Y además, ese desempleo, ¿a quién te crees que le pega más? Aquellos que estaban dispuestos a trabajar por menos de eso. Por lo tanto, digamos, o sea, fíjate la cantidad de desastres que se... ¿A eso es dar derecho? Es decir, agarrar y tirar vulnerables a la calle, para que se conviertan en esclavos del Estado. ¿Por qué no empezamos a decir de qué hablan cuando hablan de esas cosas, para que queden claros que en realidad a esos que dicen que quieren proteger, son a los que terminan condenando? Javier, hablando de reformas que vienen, una de las cuestiones que plantea su equipo es, hoy no tuteo a ninguno, pero me da de tantos años, la apertura comercial irrestricta. ¿Eso se puede tomar como decisión cuándo? Nosotros ahí... Eso es parte de las reformas de primera generación. Lo que nosotros decimos es que ahí también hay que respetar la secuencia. Es la reforma del Estado, bajar el gasto público, bajar impuestos, eliminar regulaciones, eso te va a hacer competitivo fiscalmente. Por otro lado, nosotros hablamos de avanzar en una modernización del mercado laboral, para ser competitivos laboralmente. Entonces, una vez que vos sos competitivo fiscalmente, competitivo laboralmente, no hay mochila argentina. Y por ende, vos estás en condiciones de competir. Entonces ahí te abrís unilateralmente al mundo. Es decir, y aquellos que hacen bien su trabajo, van a sobrevivir. Y los que hacen mal su trabajo, van a quebrar. Pero eso es parte de la vida misma. Otra de las cuestiones de campaña es, ¿qué te deja esta campaña? Le preguntaba a los otros precandidatos, en tu caso ya sos candidato, ¿cuál es el aprendizaje y qué es lo que estás encontrando en la sociedad hoy por hoy? Por suerte, en términos de la sociedad, veo una receptividad con las ideas mucho más importantes de lo que se cree. Han entendido que ese malestar y esa bronca que tienen contra los políticos, ahora tienen un fundamento para entender por qué, digamos, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Es decir, a ver, en el 2001, ¿sabés qué hubo? Que se vayan todos. Y están todos, siguen todos, siguen los mismos. Es decir, toma juntos por el cambio. No sé, Morales, 34 años en el Estado. Larreta, 30 años en el Estado. Vidal, 27 años en el Estado. Bullrich, todas subían en el Estado. Digo, Carrió, todas subían en el Estado aún antes de la democracia. Digo, todos iguales. Del otro lado, son el tren fantasma, pero de verdad. Es decir, son impresentables también. Entonces, vos no podés pretender que haciendo lo mismo los resultados sean distintos. Bueno, eso es lo que está pasando. Y la gente se está dando cuenta que el gran problema de Argentina es que la solución está en manos del problema. Y si vos no, que son los políticos, o sea, los políticos en Argentina son parte del problema, no de la solución. Yo te hago una pregunta, te hago una pregunta. Si vos haces mal tu trabajo y tu rating se destruye, ¿vos qué crees que va a pasar con vos? Se va, se mueve el programa. Te puede tener mucho cariño, digamos, la empresa, todo, pero te va a echar. Hubo ministros que hablaron con el corazón y con qué le contestaron. Como corresponde, con el bolsillo. Eso es, bueno, y qué crees, lo dijo un radical. ¿Qué podías esperar de un radical que no sea un disparate? Entonces, que fue puliese en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Entonces, la realidad es que si vos haces tu trabajo, ¿cuánto te pueden sostener? ¿Seis meses? ¿Un año? Pero tarde o temprano te van a echar. Bueno, acá tenés tipos de un lado y del otro que hace 40 años que vienen fracasando todo el tiempo y te dicen, no, esta vez va a ser diferente, esta vez va en serio y que antes se da en joda. ¿Me comprendes lo que te digo? Es decir, ¿cómo crees que vas a poder cambiar con gente que se beneficia de este sistema que lo empobrece a los argentinos de bien y favorece a la basura de los políticos? Olvidate, no va a ocurrir, no va a ocurrir ninguno de estos ni los de Unión por la Patria ni los de Junto por el Cambio. Van a hacer los cambios. ¿Por qué? Porque los cambios que hay que hacer tocan a sus intereses. Entonces, ellos no van a ir contra sus propios intereses. Por eso, digo, o sea, que me digan outsider, es como, o sea, es gracias, porque me lo dicen como insulto, yo les diría gracias por decirme outsider, porque soy el que vine a romper el estatus quo, porque sí puedo hacer la reforma, porque yo no vivo del Estado. Cuando desde la política te dicen que sos una fase también de la política, digo, que formás parte de la política tradicional, ¿qué respondes? Parece una payasada, porque el único que, digamos, verdaderamente quiere hacer cambios sustanciales soy yo. Vamos a ponerlo en serio, el único que hizo una propuesta seria con un programa en cada una de las áreas de gobierno, digamos, somos nosotros la libertad avanza. Todo lo demás están zarazaciando o copiándose, digamos, de manera impropia y poco consistente de las propuestas. Hablando de resultados, Javier, ¿esperabas mejores resultados en las provincias? ¿Esperabas que sin tu cara o tu nombre adelante de la fórmula los resultados fueran los que resultaron? A ver, vamos, lo primero que hay que entender es que, digo, no se puede hacer una extrapolación de esas características. Digo, a ver, el propio Macri antes de ser presidente perdió en 11 provincias, así que, ¿de qué estamos hablando? Y eso no le imposibilitó ganar, primer punto. Segundo punto es, hay algo muy interesante y es, esto es un tema bastante delicado, cuando vos vas a votar es como un acto de confianza hacia quien le estás trasladando el voto. Sí, trasladás esa confianza. Exactamente. Y ese es un proceso bastante complejo y hay uno que es todavía muchísimo más complejo que a esa persona que vos en su momento le habías trasladado el voto te diga anda y votá este, por decirlo de alguna manera, de manera indirecta o de manera directa. Y eso es otro estadio más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy difícil que eso vos lo puedas lograr en una fuerza tan joven como la nuestra, porque, digamos, nosotros esto lo hicimos en tres años. Javier, cuando hablamos de proyectos y hablamos de futuro, digamos, eventualmente, ¿qué es lo que ves más complejo de llevar adelante si eventualmente ganara la elección? Mirá, yo, a mí no me importa, digo, cuán complejo o no lo pongan, o sea, yo no lo voy a dejar de intentar, que es lo significativo, es lo importante. Es decir, no sólo que yo sé lo que hay que hacer, sé cómo hay que hacerlo, sino que además tengo la convicción para hacerlo. Es decir, nosotros en paralelo a todo lo que es las reformas de primera generación, planteamos la reforma monetaria y financiera que a la postre termine con el Banco Central y para que de una vez por todas podamos terminar con la inflación. O sea, yo tengo claro que la sociedad si nos elige a nosotros es porque quiere terminar con la inflación y quiere terminar con la inseguridad y por eso nosotros tenemos divididos nuestras participaciones así, ¿no? Está claro, digamos, mi rol en la economía y está clarísimo el rol de Victoria Villarroel en los temas de seguridad. Es decir, que nosotros tenemos el compromiso y aquellos que nos voten a nosotros saben lo que vamos a hacer. No es que nosotros no tenemos mandato. Ahora, puede ser que cuando nosotros enviemos estas reformas estructurales la política de casta no quiera aceptarlas porque va contra sus beneficios. Bueno, nosotros, por ejemplo, la reforma monetaria. Claro, la política en los últimos 20 años le robó a los argentinos de bien con el Banco Central 280 mil millones de dólares. Es más, en los últimos cuatro años casi ya le robó a los argentinos cerca de 90 mil millones de dólares. Con lo cual, cuando vos te pones a mirar las cuentas como vienen hoy, nos roban 25 mil millones de dólares por año los políticos con esta... Entonces, obviamente, van a hacer un montón de argumentos, van a decir un montón de cosas para mantener ese robo y seguir engañando a la gente. Nosotros los vamos a exponer, nosotros vamos a presentar los proyectos, ahora puede ser que venga rebotado. Bueno, entonces llamaremos a un referéndum que son vinculantes. Entonces, si no lo dejan pasar le van a tener que explicar a la sociedad por qué no quieren que la sociedad elija. Y si aún así, digamos, y se hiciera el referéndum y suponete que nos va mal, ¿sabes qué? No importa, voy a sobrereaccionar el ajuste fiscal. Es decir, pero yo voy a terminar con la inflación. Es decir, tenemos plan A, plan B, plan C y plan D. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la convicción de que queremos exterminar la inflación. Queremos que deje de ser un problema para la Argentina. Es decir, nosotros estamos convencidos de las reformas que hay que hacer y estamos dispuestos a hacerla y estamos dispuestos a pagar los costos que sean. Es decir, si yo después de esto tengo que pagar un montón de costos políticos a punto tal de que poner la Argentina de pie implique que yo tenga que después retirarme. Yo no tengo problema, yo ni siquiera vivo de la política. Javier, la última en un tuit. ¿Qué se juega en la próxima elección? La verdadera posibilidad de poner de pie a la Argentina. Vos podés elegir a los mismos de siempre, con buenos modales o malos modales, pero que son parte de la decadencia argentina de los últimos 100 años. O podés decidir hacer un giro de 180 grados para que volvamos a abrazar las ideas de la libertad, para que volvamos al Verdi. Y eso, los únicos que lo proponemos somos nosotros desde la libertad de Avanza. Los otros son todos cambios cosméticos para seguir robándote y para hacer que este país dentro de 50 años sea la villa de miseria más grande del mundo. Muchas gracias por haber venido. Gracias, José. Ustedes no se vayan a dormir, son solo 3 minutos de corte y ya está. Pablo Sirven, también está Paz Rodríguez Niel y está Jorge Liotti y además tenemos